Buenas tardes señoras vamos a cortar el sombrero del hongo ya que es el color rojo puede ser Dakota puede ser paño lency con una pieza de terry pero primero vamos a sacar la pieza del hongo del sombrero yo les he mandado los moldes de esta forma claro que le mandan dos partes no en pdf así les he mandado y una parte chiquita tenían que unirlo yo ya habló unido y he sacado la pieza listo y les he puesto aquí tela doble ya aquí le vamos con una flechita esta flechita quiere decir para el lado de la tela al hilo o sea para donde no se estira listo como vamos a hacer entonces como dice tela doble no me van a sacar doble como siempre sabemos no no sólo de esta forma vamos a ubicar que tenemos yo tengo cada cota en la cota lo voy a hacer entonces listo voy a colocar de esta forma mi trazo lo voy a colocar y voy a marcar no estoy colocando tela doble como ustedes ven sólo una tela estirada listo y luego qué hago lo volteo de esta forma aquí tiene una línea pasemos la línea no para no listo y volteamos como tenemos la línea aquí tiene que encajar listo y volteamos y de la misma línea salimos y marcamos 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 listo y ya está el hongo ya está la pieza del hongo no sé si se nota pero viene a ser así miren como es el hongo pues no porque si ustedes van a ponerme tela doble les va a salir un lado recto no por eso que no quería que corte pero desde ya saben que de esta forma hay que hacerlo después una flechita vamos así pero si colocan de esta forma miren la parte más menos pronunciada para arriba y colocan de esta forma y voltean y colocan y ya tiene se ha puesto sólo una pieza por eso le dice una pieza y ya está ahora cortamos y luego sacamos el terri igualito 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 listo vamos a cortar claro este esta pieza son dos ya vamos a poner de puesto uno son dos piezas ya el sombrero son dos piezas de color rojo puede ser la gota puede ser puede ser pañolense y una pieza de terri una pieza de terri hasta ahora se ha rectificado listo como les dije bueno hay dos formas de sacar si ustedes quieren si pueden dormir estirado como les enseñaron pueden hacer de esta forma de esta forma como lo he hecho así así o también hablamos la tela y como dice el molde más fácil creo también ya de dos formas como dice la tela acá de la doble ubican así más fácil porque creo que se van a estar estirando es mucho ya está y aquí tela doble y doblan la tela aquí y cortan sólo desde esta parte todito todito y hasta aquí todos los rectos lo dejo así como este miren esto es lo recto y al final abrimos de esta forma ya está cortado así les tiene que quedar ya pueden hacer pueden hacer tela doble acá como siempre hemos hecho pueden hacerlo no hay problema ya pero dos piezas por favor dos piezas dos ya porque dos y una de terri que va a ir al medio y luego hay que hacerle punto festón por todo el contorno ya listo ahora vamos a cortar la otra pieza la base del hongo la base ya de la doble también lo vamos a hacer bien señores ahora vamos a sacar la base del hongo dice de la doble dos piezas de la doble dos piezas entonces yo me ubico en la tira del orillo o sea para el lado que no estira no como siempre decimos ya visto entonces ya está doblado en dos igual y colocamos acá dice tela doble la parte más recta va para la tela doblada entonces lo voy a poner de esta forma lo ubico al ras como ya saben y lo vamos a marcar no hay que dejarle nada de costura hay que cortarlo al ras porque ustedes hay que todo esto es cocido con punto festón entonces no tenemos que dejarle nada nada de costura nada nada y el terri igual manera nada de costura entonces cortamos de esta forma hay que cortar al ras no le dejen mucho porque también les va a ser muy grande sino también ya me he marcado ya lo he cortado de esta forma mire listo de esta forma listo de estas son dos piezas y aquí ya tenemos una pieza una vez cortado nos va a salir de esta forma ya de esta forma nos va a salir entonces de esta necesitamos dos piezas dos piezas que viene a ser así una de este lado y la otra de este lado si ustedes quieren lo sacan igual o si no dobla la tela que es más fácil listo entonces son dos piezas el mismo procedimiento que hacen el otro y una de terri una de terri otra cosa y empiezan ustedes ya pueden ir ya esté haciendo su punto festón está esta pieza es el nieve la nieve del sombrero del hongo ya acuérdense esto va a ir así de esta forma aquí ya tenemos dos piezas no saben que tienen que hacer dos piezas del de la base del hongo con su terri y pueden ir ya haciendo el punto festón porque encima es donde vamos a colocar nuestras aplicaciones del renito y de nieve pero antes quiero decirles que cuando ustedes van a abordar acuérdense que es una pieza más y una de terri listo cuando ustedes van a abordar ustedes tienen que colocar aquí lo colocan con alquileres como ustedes quieran la nieve les he mandado el nieve el sombrero del hongo tiene nieve ya entonces acá les he puesto tela doble tienen que sacarlo ya y esto va al medio de acá así de esta forma de esta forma van pero llena tela no y el otro va a encajar ahí así de esta forma va pero en tela y que tienen que hacer que tienen que hacer aquí miren me estaba olvidando ustedes el sombrero ya lo tienen sí listo pero primero que van a hacer agarran un lado nada más un lado y van a abordar las bolas las bolas de nieve les he mandado tres bolas una media una china entonces van a colocar dispersos dispersos para acá abajo y una me una bola la parten en dos y la conozco a un lado a este lado o a este lado que sea como como la mitad ya y lo bordan junto con el sombrero luego van a bordar cortamos la nieve del sombrero ya aquí les digo tela doble una pieza entonces lo colocan lo colocan pero primero lo ubican le colocan alfileres porque porque tienen que bordar toda la parte de abajo con el sombrero punto festón decía casi todito 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 que tiene que llegar hasta este lado lo colocan ya una vez que ya han bordado toda esta parte recién van a bordar toda la parte del sombrero del hongo ya todito con esta parte más de la parte de arriba unen todito todito ya lo van a unir ahí recién y con eso estarían ya bordando todo el sombrero y luego vamos a bordar la parte de atrás mañana vamos a cortar todavía no porque este no eso no influye en nada pero si influye el nieve el nieve en esta parte si ustedes están avanzaditas pueden ir avanzando estoy un poquito atrasada lo voy a poner al día pero si lo acabo tengo que acabarlo así que no se olviden cualquier cosa me preguntan ya si tienen una duda me preguntan para poder seguir avanzando un poquito parece fácil no pero un poquito de la cera mano un poquito que es demora así que vamos a la obra a seguir adelante nos vemos mañana